Preocupación por los posibles casos de sicariato que se siguen registrando en el país. Recientemente las autoridades encontraron el cuerpo de un chiricano decapitado en el sector de San Jorge, Costa Rica, área limítrofe con Panamá. El tema del sicariato no es un tema nuevo en nuestro medio. El sicariato es una modalidad que tiene el crimen organizado para saldar sus cuentas y para enviar mensajes al resto de la organización que se mantiene activa operando a nivel nacional e internacional. Los sicarios también de repente les exigen la prueba de que la persona ha sido asesinada con la evidencia de la cabeza o partes del cuerpo o cosas así. En este caso no sabríamos decir cuál es la causa de por qué no tenga la cabeza o simplemente si se trata de ajuste de cuentas entre bandas es para causar horror unas a otras. También un taxista supuestamente con antecedentes penales fue asesinado dentro de su vehículo en los Nogales de las Mañanitas. Aún se investiga cuál fue el móvil del hecho. Los taxistas y las personas que trabajan en el transporte muchas veces son víctimas de la impronta de la criminalidad. Si sale una persona a cometer un crimen, si alguna de estas cosas sucede con un transportista, si hay resistencia o no, puede haber una situación que termine en un asesinato. Uno de los hechos que más ha llamado la atención ha sido el asesinato de una abogada en Chiriquí. En este crimen los sujetos llegaron a su casa, le preguntaron su nombre y le propinaron varios tiros a quemarropa. Lo que tiene que ver con los abogados, ese es un tema que es muy complicado. A los clientes hay que explicarles cuáles son las expectativas de los casos, cuáles son las posibilidades de los casos, sin convertirnos en jueces ni fiscales, porque los abogados no son ni jueces ni fiscales de poder predecir de manera fehaciente algún tipo de resultado. En lo que va del año se han registrado más de 140 homicidios a nivel nacional. La ciudadanía dice estar preocupada, solamente exige más seguridad. Por supuesto que es preocupante y este gobierno prometió seguridad, pero eso no se ha visto. Yo creo que ese ya es un punto de más investigación, más que otra cosa, y saber lo que CACUAL está haciendo, porque el sicariato es algo que funciona de acuerdo a la medida de lo que tú hagas. Es un tema preocupante, muy preocupante para la sociedad, para la nación, para el país, y nos afecta a todos. Según los especialistas, los sicarios cobran de acuerdo al perfil de sus víctimas. Si el crimen es difícil de cometer, las cifras monetarias podrían ser más altas. Con cámara de Cristian Setúr, Félix Antonio Chávez, Nexoticias.